Tú mereces gloria y honra Levantando nuestras manos, adorándote Señor Tú mereces gloria y honra Levantando nuestras manos, adorándote Señor Grande eres tú, grandes tus milagros son No hay otro como tú, no hay otro como tú Grande eres tú, grandes tus milagros son No hay otro como tú No hay otro como tú Tú mereces gloria y honra Levantamos nuestras manos, adorándote Señor Tú mereces gloria y honra Levantando nuestras manos, adorándote Señor Grande eres tú, grandes tus milagros son No hay otro como tú No hay otro como tú Grande eres tú, grandes tus milagros son No hay otro como tú No hay otro como tú Tú mereces gloria y honra Lord, we lift our hands in worship As we praise your holy name You deserve the glory And the honor Lord, we lift our hands in worship As we praise your holy name For you are great For you are great You do miracles so great There is no one else like you There is no one else like you For you are great You do miracles so great There is no one else like you 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 Hallelujah